Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio de Madrid ya está un paso más cerca de llegar al calendario de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el proyecto ya está avanzando a paso agigantado luego de la confirmación de que la Fórmula 1 registró los nombres de Madrid Grand Prix y Fórmula 1 Madrid Grand Prix y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el proyecto de Madrid para albergar un Gran Premio Fórmula 1 continúa avanzando y se dio un paso enorme con el propósito de que se corra una competencia de la categoría reina al automovilismo internacional por las calles del recinto ferial IFEMA y bueno, el optimismo de quienes organizarían el Gran Premio es completamente gigantesco porque así, lo mismo hizo saber recientemente José Vicente de Lomoso, que es el presidente de la institución IFEMA que ya sabían fecha en la que firmarían el acuerdo con el Gran Circo y bueno, también se pudo saber que la Fórmula 1 con el nombre de Fórmula 1 Licensing BB, la empresa que administra reclama la propiedad de las marcas comerciales del Gran Circo ya registró los nombres Madrid Grand Prix y Fórmula 1 Madrid Grand Prix y bueno, este registro se solicitó el reciente día 28 de marzo de este actual año 2023 y ya fue el reciente lunes 10 de julio emitido en el boletín oficial de la propiedad industrial y bueno este es un paso enorme para que Madrid vuelva a acoger a la máxima categoría del automovilismo internacional 42 años después y bueno, incluso hay una posibilidad de que se llegue a albergar dos competencias en España simultáneamente porque a pesar de la negativa de Stefano Dominicali siempre se le consultó el hecho de registrar la marca de Gran Premio en Madrid indica que esta competencia será bajo el nombre de Madrid y no como Gran Premio España y bueno en este caso podría coexistir los dos Grandes Premios de España de la misma forma que lo hace el Gran Premio de Italia, Monza y también el Gran Premio Emilia-Romaña y el de los Grandes Premios de Estados Unidos como por ejemplo el de Austin, también con los de Miami y Las Vegas y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao